Hola amigos, esta semana el video es sobre técnicas para aprender a volar nuestros drones, espero les guste. Como les venía contando, existen unos ejercicios para aprender a volar nuestros drones de forma segura. Espero les guste esta información. Por ende vamos a hacer un despeje automático, para eso oprimimos nuestro botón de despeje automático, vamos a darle despegar. En este momento nuestro drone se va a levantar más o menos un promedio de 1 metro 10 de altura. Ahora bien, ya teniendo nuestro drone en posición, el primer ejercicio que tenemos que aprender a hacer es desplazar el drone adelante y atrás en el mismo sentido. Entonces lo podemos desplazar hacia adelante, lo podemos desplazar hacia atrás. Este es nuestro primer ejercicio. Ahora bien, vamos a hacer el segundo ejercicio que sería desplazarlo hacia adelante, girarlo 180 grados y devolverlo en el mismo sentido. Entonces vamos a desplazarnos hacia adelante, lo giramos 180 grados, volvemos y lo traemos. Lo detenemos, lo giramos 180 grados y volvemos y lo llevamos hacia el frente, hacia nuestro punto inicial. Ahora bien, ese es el primer ejercicio que debemos nosotros manejar. Ahora tenemos que tener en cuenta de que nuestro drone, trabajándolo hacia el frente, la derecha del drone es la derecha de nuestro control. Pero cuando el drone viene de frente, nuestra derecha se convierte en la izquierda del drone. Entonces por esa razón es bueno aprender a hacer cuadros. Y vamos a empezar a hacer cuadros como debería hacerse en una pista de vuelo. Entonces vamos a girar nuestro drone, vamos a colocarlo a 90 grados hacia nosotros, lo vamos a desplazar hacia adelante. Cuando lleguemos a la esquina, lo rotamos hacia la izquierda, lo desplazamos hacia adelante, lo detenemos, lo rotamos hacia la izquierda, lo mandamos hacia adelante, lo rotamos hacia adelante, lo rotamos hacia adelante, lo rotamos a la izquierda y volvemos y lo llevamos al punto inicial. Este sería uno de los ejercicios básicos para aprender a volar nuestro drone. Ahora bien, ya teniendo nuestro drone haciendo cuadros, empezamos a hacer otro ejercicio que es hacer círculos. Para hacer círculos tenemos que desplazar el drone hacia el frente y con el stick izquierdo lo ponemos a girar. Entonces él va a hacer una circunferencia para ese lado. Si lo queremos hacer para el lado contrario, entonces es lo mismo, al lado izquierdo y hacemos una circunferencia. De acuerdo a nuestra tarea. Como esto es un ejercicio, lo estamos haciendo a ras de piso, tenemos un poco de turbulencia, pero es algo normal. Las horas mejores para hacer ese tipo de trabajo es en la mañana donde casi no hay viento. Entonces eso lo dejamos como una recomendación. Ahora bien, Si ya aprendimos a hacer círculos, podemos aprender a hacer ochos. Entonces la idea es un círculo para la izquierda, apenas culmine, lo mandamos para el lado derecho, siempre mandando nuestro drone hacia adelante. Bueno amigos, si nosotros hacemos estos ejercicios con juicio y lo repetimos constantemente, les aseguro que vamos a tener un gran control de nuestras máquinas. Ahora recuerden, la vida es una escalera y solamente hay una forma de vivirla, para arriba.